El camino que escogamos Porque sin ti es un cielo sin estrella Una moneda sin deseo Contigo nada es un sueño Créeme, ahora falta acariciarte hasta el amanecer De tus labios me mantengo y eres la única mujer Con la que yo daría mi vida Créeme, ahora falta acariciarte hasta el amanecer De tus labios me mantengo y eres la única mujer Con la que yo daría mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! Mírame a los ojos y dime si te miento No te quiero más que a nadie Te lo demostré con ello Puede ser que tenga errores Pero aprendí de ello Porque sin ti es un cielo sin estrella Una moneda sin deseo Contigo nada es un sueño Créeme, ahora falta acariciarte hasta el amanecer De tus labios me mantengo y eres la única mujer Con la que yo daría mi vida Con la que yo daría mi vida ¡Gracias! Ahora falta acariciarte hasta el amanecer De tus labios me mantengo y eres la única mujer Con la que yo daría mi vida De tus labios me mantengo y eres la única mujer De tus labios me mantengo y eres la única mujer De tus labios me mantengo y eres la única mujer